Hola, mi nombre es Erika Pineda, soy artista textil y la creadora de Ancestral, una marca que se dedica a la elaboración de piezas decorativas tejidas a mano. He desarrollado proyectos para el restaurante Geo, el Café Azul Selva, American Eagle y para el Centro Comercial El Tesoro en Medellín. Disfrutar el proceso y conectarse con cada material y puntada es lo más lindo del tejido. Busco retomar técnicas artesanales y aplicarlas en el desarrollo de piezas contemporáneas con el fin de reivindicar el tejido como un estilo de vida. Un telar no tiene por qué ser solo rectangular, una base circular te invita a romper lo establecido en la forma de pensar y componer. En este curso de Domestika te enseñaré a tejer un tapiz en telar circular. Crearemos distintos dechados con el fin de explorar las puntadas básicas de esta técnica. Como proyecto final, haremos un pequeño tapiz de pared aplicando todo lo aprendido. Primero, exploraremos los conceptos básicos sobre el tejido en telar y aprenderemos las diferencias y las similitudes entre el telar vertical y el telar circular. Después, veremos las diferentes opciones de bastidores circulares que se encuentran en el mercado y construiremos nuestro propio bastidor con herramientas fáciles de encontrar. Aprenderemos a montar la urtimbre y escogeremos los materiales que vamos a utilizar para tejer la trama. Después, aprenderemos el punto tafetán, sumac y aprenderemos a poner flecos en nuestras piezas para aportar volumen. Les compartiré algunos consejos de cómo calcular el largo de las tiras a la hora de cortar y cómo estimar la cantidad de tiras al momento de hilar. Pasaremos a diseñar y crear nuestra última pieza tomando como referente los dechados de los puntos básicos. Por último, te enseñaré a desmontar y te mostraré los usos y aplicaciones que le puedes dar al tejido resultante del telar circular. Al final de este curso, tendrás unos tapices muy originales listos para decorar las paredes de tu hogar. Para realizarlo, necesitarás 5 tambores para bordar, hilos, lanas, tijeras y agujas. No es necesario tener conocimientos previos, solo con tus ganas de aprender es suficiente. La palabra tejer no solo significa entrelazar hilos para formar una tela, sino también entrelazar emociones, historias, pensamientos y sueños para formar una bella obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!